Aquí arriba, aquí arriba Un momento, ¿correr? Sí Un momento 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 ¿Qué es el polado? ¿Qué es el polado? ¿Cómo es el polado? ¿Qué es el polado? Gracias. Más que tienes nada más. La otra batería. La batería. Arriba. La batería. La batería. La batería. Eh... Esquira un poco más. Vale. A ver ya la batería. ¿Viste? Eh... No hay. No. Eh... La batería.